Chicos, bienvenidos al final de temporada del modo carrera con el Real Madrid Hoy acabaremos la primera temporada de esta serie Una temporada que de momento contamos los títulos por títulos ganados Porque ganamos la Supercopa de España, ganamos la Copa del Rey, ganamos la Liga Española Y ahora toca la Champions Es el título que nos queda en el día de hoy, aunque además de eso tendremos 5 partidos de Liga Y por supuesto antes de llegar a la final habrá que superar a la Juventus Superamos a la Juventus en ese partido de ida 1-2 en Turín, queda ganar ahora en casa en el Bernabéu O al menos conseguir un resultado que nos permita llegar a la final En Liga tenemos por delante al Español, Atlético de Madrid, Levante, Cádiz y Betis Así que sin más chicos, no vamos a esperar Vamos a comenzar en este episodio contra el Real Club Deportivo Español Bueno, como digo, ya campeones de Liga, es momento de rotaciones Tenemos después de este partido a Juve y al Atlético, así que es momento de rotaciones De cambiar aquí mucho, es momento de cambiar mucho Así que vamos a ver quién juega En este partido, por todo lo vamos a dejar para ver si suma más porterías sin batidas Que creo que puede ser interesante, pero después Alaba con 77 de resistencia, va fuera, ni siquiera convocado Militao 88, 90, 91, es que Carvajal y Mondi seguramente aguanten bien Seguramente aguanten bien y si hay que rotar, hombre contra la Juve no vamos a rotar Pero contra el Atlético sí podríamos hacerlo Vamos a dar descanso solo a Militao Y vamos a retrasar la posición de Casemiro Vamos a retrasar a Casemiro, que muchos me estáis insistiendo Pon a Casemiro de central Para la segunda temporada Cuando hagamos ya el directo, comenzando la segunda temporada y tal Estudiaremos la opción de poner a Casemiro de central De momento De momento lo usamos como centrocampista Aunque este partido puntualmente Lo vamos a poner de central Después arriba Bueno, el centro de campo, mejor dicho Federico, vamos a poner a Federico Que lo tengo ahí de extremo Vamos a poner a Fede Valverde Vamos a poner a Marcelo Marcelo yo ya lo había retirado Yo Marcelo lo había retirado ya Lo vamos a dejar retirado a Marcelo Asensio al campo Asensio, Rodrigo, Vinicius, Jovic Sí, porque los de arriba sé que de resistencia van regular Y Kroos, Kamavinga, Kroos, Kamavinga Kamavinga, ¿no? Sí, Kamavinga también al campo Vale, bueno, de los titulares Casemiro que tiene 90 de resistencia Carvajal que tiene 90 Mondi que tiene 91 Valverde que tiene 93 Y Courtois que es portero ¿Os parece bien? Sí, ¿no? Espero que sí Espero que sí Espero que sí, tío Espero que sí Convocamos a Miguel Gutiérrez Convocamos a Gareth Bale Y... Para adelante Partida contra el español Venga, no vamos a perder aquí más el tiempo, tío De Madrid, español Simulación rápida Por favor, sorpréndeme EA Sports Sorpréndeme ¡Sorpréndeme! ¡Vamos! Ahí, la sorpresa ¡Vamos! ¡Vamos! Siete tiros Cinco oportunidades de gol Un gol Hazard Dos tiros Dos oportunidades de gol Dos goles Loreguien Barba ¿Qué juego este, verdad? ¿Qué juego este, chicos? ¿Qué juego este, tío? ¿Qué juego este? ¿Qué juego este? Bueno, a ver Hemos perdido simulación rápida ¿Alguien lo esperaba? Sí, yo ¿Es el primer partido que perdemos en Liga? Discúlpame ¿Es el primer partido que perdemos en Liga, verdad? Justo cuando ya somos campeones ¿Es el primer partido que perdemos en Liga, verdad? Sí 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 es Sí es Sí es Sí es el español Sí es el español Claro que sí Un español en duodécimo mitad de tabla ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Me encanta este juego ¡Wow! Increíble En fin Ahora va, lo cambiamos a carrilero Para subirle las filigranas No os asustéis Va a jugar de central Pero Pero hacemos ese Ese cambio Para subir sus filigranas Y después volver a ser central Y todos contentos Casemiro Me habla de Lo de jugar de central Bueno, Casemiro Puede que no sea la última vez, eh Puede que no sea la última vez Que juegue ese central Casemiro Pero ahora ¿Qué partido importante? El que nos interesa de verdad El día de hoy La Juve La Juve ¿Qué pasa con la Juve? Bueno, con la Juve pasa que Que ganamos En la ida Pero que la eliminatoria está abierta Eso pasa Oye, Israel Salazar Tú te vas a callar algún día, tío Eres muy pesado No te voy a renovar, tío Lo siento mucho, Israel Salazar Eres muy pesado No te voy a renovar Vamos a la rueda de la prensa A ver qué nos comenta aquí La prensa Nos hablarán de la derrota Contra España En unos momentos Pasaremos a las preguntas ¿Os veis las que ahora Dentro de la Juve? ¿Confiáis en el pase? Sí Prácticamente hemos pasado No, hombre Yo no diría eso como entrenador Prácticamente hemos pasado Madre mía Pero cómo puedes decir eso Es que eso no se puede decir Porque no es así Sobre el papel Parece que están en un nivel similar Yo creo que estamos Por encima de la Juve Yo creo que estamos Por encima de la Juve ¿Y última pregunta? Lo que respondo yo Es lo que estoy diciendo No lo que Lo que cojo aquí De las opciones es La que me parece menos mala Pero las respuestas Son las que doy yo A ver Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes ¿Puede el equipo mantener Este nivel? Sí, creo que puede mantener Este nivel Sí, claro Venimos rindiendo muy bien Hemos ganado la Copa Hemos ganado la Liga Hemos ganado En octavos En cuartos Y el partido de ida De semifinales En la Champions Hombre, creo que sí Que podemos mantener el nivel Que estamos haciendo Una gran temporada Mis jugadores más importantes Han descansado En el partido anterior Y creo que sí Que podemos mantener el nivel Y que podemos ganar Los Juventus Y meternos en la final Ya veríamos Cuál es el rival en la final Pero creo que podemos Meternos en la final Creo que no es ninguna locura Pensar En que vamos a ser finalistas De esta Champions Me llevo a Miguel Gutiérrez Sí, me voy a llevar A Miguel Gutiérrez Porque Nacho Está con un cansancio Que Que no me convence Lo más mínimo Nos llevamos a Miguel Gutiérrez Ya Veremos Qué opciones hay Y Valverde Que reventó el partido De la ida Desde el extremo derecho Va a repetir ahí Y van a jugar Van a jugar estos Este es mi once titular Es que este es mi once titular Y con esto nos vamos a enfrentar A la Juventus ¿Vemos el partido completo? Pues chicos Me da a mí que sí Que vemos el partido completo Porque son las semifinales De la Champions En la vuelta de las semifinales De la Champions Contra la Juventus de Turín Vamos a ver el partido completo Porque venimos Con un resultado ajustado Tan solo un gol de Ventaja Y a ver cómo acaba esto A ver cómo acaba esto Pero venimos aquí a la aventura Y entiendo que hacer un buen partido La Juve que sale con Cessny en portería De Siglio, Chiellini, De Ligt Y Alexander en defensa Otra vez las equipaciones No me he dado cuenta Otra vez las equipaciones Y miedo Bueno Locatelli y Artur Locatelli Artur en el centro del campo Y después Chiesa Bernardeschi Entiendo que las bandas Don Dybala y Morata arriba Bueno, estamos jugando Estás jugando Casemiro Valverde De nuevo Casemiro Toca Luka Modric Es cross Modric con Benzema Juega Casemiro De nuevo con Karim Benzema Benzema que recorta Benzema que se la mueve otra vez Adeliz creo que era Tiro acaba en córner Saca la Juve Balón de Valverde Ahora con cross Cross Intentaba conectar No sé con quién Se ha equivocado Seguramente con las equipaciones Porque es para equivocarse Yo iba a beber agua No he bebido Porque esto está Que no para De nuevo que viene la Juve Que recuperación De Karabajal Ojo Karabajal que sale Benzema Benzema con Modric Ojo Ostia pensaba que el que estaba Más adelantado era Hazard Y no Hazard estaba por detrás Bueno sigue ahora Fernan Bondi Dentro del área Toca con Benzema Benzema Busca el disparo Malo Recupera Militar Cross Con Modric El afrontador Modric Filtro para Valverde Federico Valverde 1-0 Joder este jugador es increíble Valverde ha reventado la eliminatoria Joder con Valverde Valverde lo podemos poner donde nos dé la gana Lo pongo de portero a Valverde Valverde Seguramente sería el portero más imbatido De Europa Es increíble Venga va 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 Estamos ganando pero no está hecho esto Queda todavía partido Mira Benzema con Cross Cross encuentra a Modric Modric con Benzema Al palo Y el rechace a Valverde Y el rechace a Valverde Vale venga venga ya está Se acabó Se acabó el partido Y se acabó la eliminatoria Jugada increíble Entre Cross Modric Benzema El tiro al palo Y Valverde ha dicho Si al palo Pues no Y ha marcado el rechace Tío increíble Ojo que venimos Que venimos Que venía Carvajal Era Carvajal ese que estaba libre Guau guau Increíble eh Ahora va ahora al centro No va a llegar nadie Valverde al rechace eh ¿Os imagináis un Matrix de Valverde? Yo ya con un doblete Estoy más que satisfecho eh Más que satisfecho con este doblete Cuidado eh ¿Dónde se va a venir? Como se ha tenido que ir Cross a la banda Y ha salvado Puto ese disparo De Locatelli 1.35 Ojo el remate del corner Usted pensaba que había sido gol No, no se ha ido por arriba Uf Vamos a relajar un poquito Que se ha animado la Juve En estos últimos minutos No va a llegar Valverde a ese balón de Casemiro Que no era demasiado bueno Cuidado que viene la Juve Cuidado que viene Kiesa Que viene Kiesa Que viene Kiesa Va a sacar el centro Segundo palo No es bueno el centro No es nada bueno Se ha equivocado Kiesa Juego con nosotros ahora Juega Cross Apertura para Asar Dejando para Mundillo De nuevo Asar Ojo a Asar Que se mete para adentro Asar dentro de área De centro Segundo palo Valverde El propio Apertura El propio Apertura Pero ha sido gol 3 a 0 Alex Andro En propia puerta Con ese centro de Asar Que no se si ha llegado A tocar Valverde Pero que la Juve Se está yendo Madre mía Madre mía Lo que se está llevando La Juventus Por favor Chicos Vamos a ser finalistas De la Champions Dios que he partido 2 de Valverde Y casi 3 Casi 3 Hostias 10 de valoración Valverde No me extraño Es que no se que deciros Joder No esperaba tanta superioridad Con la Juve A ver Yo creo que somos mejores Que la Juve Creo que la Juve No es el Liverpool No es el City No es el Manchester United No es el Bayern De hecho La eliminatoria que más nos ha costado Ha sido la de Manchester United De octavos Ha sido la que más ha costado La de Manchester United De octavos Es sorprendente Pero es la realidad Ha sido la más difícil Porque después contra el Barça Pasamos con cierta claridad Y a la Juve ahora mismo Le estamos dando una buena a la Juve Pues chicos Nos vamos a la final No sé Quién es No recuerdo quiénes eran Los otros semifinalistas Tendremos que ver ahora Quién es el rival En la final de la Champions Pero wow Temporada increíble Uy Benzema Qué giro de Benzema Ha salvado Sesni Y ojo porque Va a ser interesante la final Porque Solo voy a poder entrar ¿Qué ha hecho Sesni? Pensaba que había cogido el balón Y no Lo ha dejado ahí muerto Y ha llegado Benzema Y ha dicho Ah pues marco Y He abarcado Y 4-0 Y 6-1 el global Y madre de Dios La que le está cayendo a la Juventus Eh no Iba a hacer cambios Todavía no Bueno iba a decir La final va a ser interesante Porque la final Solo vamos a poder intervenir Una vez ¿Vale? Solo vamos a poder intervenir Para empatar Una vez Y tendrá que ser en dificultad No sé si leyenda o definitiva Ya veremos Juego al verde con Benzema No va a llegar ese pase a Modric Consigue sacarla a Juventus Ya veremos si leyenda o en definitiva Esa intervención Espero que no sea necesaria esa intervención Y que consigamos ganar la simulación Pero si fuese necesario Pues Va a ser una dificultad Más alta que Que las intervenciones Que tuvimos en la Supercopa de España Y bueno pues Veremos Veremos que podemos hacer Veremos que podemos hacer Pero no será fácil Vale Cambios para el partido Eh Vamos a retrasar la posición de Valverde Que ha hecho Bueno ha hecho un partido espectacular de extremo Pero vamos a dar Ahí la oportunidad a Rodrigo Vamos a sacar a Vinicius Y es que por cansancio Pues Quitaría a Mendy Pero Y que ha comentado a Camavinga de lateral Vamos a meter a Camavinga de lateral Vamos a dejar a Benzema en el campo Y Camavinga que salga unos minutos Como lateral izquierdo Ese que estaba Miguel Gutiérrez Pero creo que Camavinga Bueno creo no Camavinga es mejor Es mejor como lateral Aunque no sea su posición Simplemente hay que verlo Camavinga pierde dos Tiene 81 Es decir 79 de lateral izquierdo Y Miguel apenas Apenas tiene 69 de normal Tiene jugando Madri Se intentaba conectar con Valverde El pase no es bueno Recupera a la Juventus La Juventus no se Se intentará marcar al menos El gol Del honor Lo va a intentar Seguro Otra cosa Es que lo consiga Aquí está jugando Recuperación de Militado Increíble Y ojo Benzema Uy Si se lo llega a dar antes El pase entraba Modric Solo O la Camavinga con Valverde No Camavinga Es Valverde tocando para Benzema O Federico abriendo para Vinicius Ojo Vinicius Tiene que retroceder a Camavinga Eduardo En el pico del área Va a perderla Eduardo Y quedan apenas Unos Minutos Para que acabe este Partido contra la Juventus Este partido de seis finales Centro Llega sin problemas David Alaba Modric que recibe Para Valverde Toca con Camavinga Y ojo que todavía Podemos ser en la última Es Vinicius Pues no Decide el árbitro final Pitar el final Del partido Cuatro a cero A la Juventus Madre de Dios Dos de Valverde Benzema Alexandro en propio En ese centro de azar Que Sigo sin tener claro Si ha llegado a tocar Valverde Que puede que sí Pero espectacular Espectacular Y ojo que el Dortmund Ha estado a punto De cargarse al Liverpool A punto Pero no lo ha conseguido El Liverpool Es el finalista De esta Champions League 21-22 Bueno Champions 2022 Vale Pues eso es lo que nos queda Chicos La final Lo que nos queda es la final Quedan ahora cuatro partidos De liga por delante Este partido del Atlético A ver Es que Diréis Es el Atlético Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Vamos a hacer las cosas bien Aunque ya seamos campeones De liga Pero Vamos a hacer Esa igualación visual De este partido Contra el Atlético Evidentemente Solo la mejor jugada No completo Como este De la Juventus Y ya Y bueno Ponemos la mejor jugada Del partido De la historia Si estamos por encima Estamos por encima De Atlético Claro que sí La última vez Marcaste y dos Como si nada Pues esta vez Pues encantaremos Que sean otro jugador Y ya está Tío Y ya está Para este partido Rotaciones Vamos a ver Cómo llega físicamente El equipo Pero sí Podría haber rotaciones Perfectamente No llega mal El equipo No llega mal El equipo No llega mal Bueno Karim un poco así Cansado Pues venga Jovic Que salga Jovic Un rato Carvajal un poco cansado Uff Ahí hay menos soluciones Con el verde Con el verde Al lateral ¿Qué más? Militao está en 98 Bueno Minutos para Nacho Después Casemiro Cross también Modric un poco peor Asensio Y arriba Pues Rodrigo Y Vinicius A la izquierda Vale Y después Me voy a llevar A Gareth Bale Me voy a llevar A Miguel Miguel podría jugar Sí Miguel podría jugar Miguel podría No, no Es el Atlético Joder Estoy aquí pensando Como si este partido Fuese a ser Fuese a ser Es facilísimo Es el Atlético de Madrid Es el Atlético de Madrid Vale Convocamos Vamos a convocar A Dani Ceballos En lugar de Luka Modric Vamos a quitar A Carvajal y a Azar Y me voy a llevar Pues me voy a llevar A Roques Y a Acevedo Sí Creo que es una buena convocatoria Vale, creo que estamos listos Para enfrentarnos Al Club Atlético de Madrid Chicos Simulación visual En el cuadro metropolitano El último partido grande De esta liga Que bien Rodrigo con Asensio Se la regala A Kroos Y ahí está el primer gol De partido Después de las que ha fallado Vinicius Que bien Rodrigo con Jovic Pues diría que ha habido Fuera de juego Y que por eso se ha anulado Esta jugada 0-1 al descanso Bien podría ser 0-3 Si Vinicius hubiese metido La que ha tenido El rechace del palo de Kroos Y la que ha tenido En mano a mano Y que ha hecho un control Larguísimo Y ha llegado a doblar Que bien Jovic con Asensio Ahora sí No hay fuera de juego No hay cosas raras Por favor 0-2 ¿Qué pasa a Asensio Para Vinicius? Vinicius no falles Hombre Vinicius Que paliza se está llevando El Atlético Pues me ha cogido Una contra el Atlético de Madrid En el minuto 88 De partido Y bueno Por eso eres más fallado Pero vamos Que es lo único Que ha hecho el Atlético de Madrid En todo el partido No ha hecho nada Ha sido un partido De dominio Absoluto Que está a punto de terminar En esta última jugada En el descuento Sacado a Roques A Acevedo A Miguel Gutiérrez Al campo Y ahí lo ha intentado Acevedo No sé si es corner No Pues no sé si es corner Pero vamos Ahora lo he tramitado Al final del partido 1-3 Y se ha quedado corto 1-3 Y se ha quedado corto Porque Ha fallado Vinicius Ocasiones claras Porque ha habido alguna Que ha sido fuera de juego Por nada Pero bueno Da igual Hemos goleado Al Atlético Bueno 2 goles de diferencia Yo no lo considero goleada Pero Pero bueno Le hemos metido 3 goles Y han podido ser 5 o 6 Perfectamente Lo importante Una buena victoria Llegamos a los 90 puntos en liga Eso también es bueno Es importante Y además ha sido con suplentes Prácticamente Porque arriba Arriba es que han jugado 4 suplentes Por cierto Cambio de posición de Militao Para subirle ese rendimiento ofensivo Arriba han jugado 4 suplentes Porque arriba ha jugado Jovic, Vinicius, Rodrigo Y Asensio Han jugado 4 suplentes Y así hemos sido capaces De pegarle Un buen repaso Al Atlético de Madrid 3 partidos quedan Real Madrid levante Vamos 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 Esto tiene que tener ritmo Tiene que tener ritmo Porque nos vamos directos Después a la final de la Champions Y ahí lo vamos a ver entera Y va a ser largo Y no quiero un vídeo De 40 minutos Aunque Tienes pinta de que No sé si 40 minutos Pero largo Largo va a ser un dato Cambios Joder Es que están todos muy bien Al final eso Los jugadores titulares ¿Están todos contentos? Bale no Bueno no Bale le falta soltura No es que no esté contento Ceballos Si que es verdad Que no está demasiado contento Venga Ceballos Salga al campo un rato Que salga Ceballos Un rato al campo Roques Acevedo Están contentos Han jugado antes Moraes También está así Contentillo Vamos a convocar a Moraes Tío Y a ver si al juego Le da por ponerlo Pero bueno Ya veis que tampoco No voy a perder mucho tiempo Tigo con los cambios Real Madrid levante En Casares Bernabéu 3 a 2 2 oportunidades de rival 2 goles Como siempre Hazard Modric Y Karim Benzema Pues muy bien 3 goles 3 puntos Y 93 en total Quedan 2 No vamos a poder llegar A los 100 Una pena Una pena Pero no vamos a poder llegar La nacho no paga Por Dani Ceballos Pues eso sí que es una pena Eso sí que es una pena Porque Es un jugador Que tiene que salir Es un jugador Que tiene que salir Lo vamos a vender Sí o sí En cuanto sea posible Lo vendremos Quieto parado Párate aquí Párate aquí Mira ahí si hay jugadores Cansados No sé de qué El levanto ha sido entre semana Ah No lo sabía Bueno Pues sí Ha sido entre semana Ahora haremos los cambios Pertinentes Antes Estos otros cambios Que son de posición Quiero que estos Son los jugadores Nuevos del filial Apostaría que sí Que son los Los jugadores Estos nuevos del filial Los típicos Que vienen de medio Y de medio Los pasamos a extremos Moraes Mira Moraes Este lo vimos en el vídeo Este que hice de La mejor posición Para un jugador Y vimos que de MCO Tenía más media Así que De 70 No Pues de 70 A 70 de media No tiene más media No tiene más media Menudo fail Igualmente se va a quedar Como MCO Porque tampoco es demasiado rápido Y por último Este sí es del filial También el El primero que hemos cambiado 59 a 59 Pero vale Maravilloso Subete el rendimiento ofensivo Y parante ¿Todo listo? Todo listo Cadiz Real Madrid Vamos a ver Qué cambios hace más Para este partido Que aquí sí Veo que hay varios jugadores Bastante cansados Y queremos evitar lesiones Y tonterías Para lo poco que le da Mundi fuera Nacho al campo Miguel Gutiérrez al campo Camavinga al campo Asensio al campo Otra vez En lugar de Lucas Modric Y arriba Pues también otra vez Joey Rodrigo y Vinicius Cambiamos a todos Cambiamos a todos prácticamente Repiten solo Casemiro Casemiro Alaba y Courtois También Carvajal Cambiamos al resto del equipo Simulación rápida Cádiz Real Madrid Y bueno Ya esto sabéis Cómo funciona Esto es aleatorio Toca ganar Pues muy bien Me alegro Me alegro para el Cádiz Carvajal Y Asensio Para nosotros Otra victoria más 96 puntos Podremos llegar a los 99 Pero no a los 100 No sé si ha terminado Yo alguna oliga Con 99 puntos Con 100 y con más Sí Pero con 99 exactos No sé si se ha dado Alguna vez Lo que sí se va a dar Cambio de posición De Eden Hazard Que lo puse de MCO Y lo hemos devuelto al extremo Tampoco tiene mucho misterio De hecho es que no tiene ningún misterio No hay más Un cambio Lo cambié para MCO Para que estuviese adaptado Bien adaptado de esa posición Y ya está Vuelve al extremo Que en principio Va a seguir siendo su posición Habrá que ver Con la llegada del MAP Habrá que ver Tengo ganas de que llegue El directo Porque lo haremos en directo Todavía no voy a comentar nada del directo Porque todavía queda Terminar este episodio Y queda hacer el siguiente Que será con el mundial Que de hecho Hay que hacer ya la convocatoria Vale Pues ahora vemos la convocatoria De la selección francesa Porque el siguiente episodio Será el mundial Y ya dentro de dos episodios Si comenzaremos la segunda temporada Va a ser en directo Y ahí ya veremos el tema De la planificación de plantilla Vale Ahí veremos Como hacemos Para la planificación de plantilla Va a ser Va a ser yo creo Interesante eso Porque hay Hay cositas ya Incluso dentro de la plantilla Que habrá que ver Habrá que fijar Una posición para Asar ¿No? Con los fichajes Que pueda haber Casemiro de central Que me lo pedís muchos Vamos a ver ¿No? Si es una posibilidad Incluso el militado De lateral Me habéis pedido algunos Creo que el militado Se va a quedar de central Pero No me cierro No me cierro A otras opciones ¿Pagará el Benfica? ¿Será el Benfica El equipo que llega A pagar 25 millones Por Dani Ceballos? Espero que sí Acevedo Solo quería llevar el Cádiz De momento Tranquilos Y queda el último partido Joder Es el Betis El Betis Es equipo europeo Esto Mira lo siento mucho Contra el Atlético de Madrid Lo hemos hecho en visual Este del Betis Lo siento mucho Pero no Lo siento mucho Por el Betis Pero esto ya es Es el último partido De la temporada En la liga Y Pasando completamente Es que Pasando completamente Minutos para Nacho Minutos para Miguel Gutiérrez Minutos Mira, Bill ahora sí está descontento Y Marcelo Casi, casi Minutos para Camavinga Minutos para Roques Minutos para Roques Minutos para Acevedo Minutos para Moraes Es partido este De Oye Que vengan aquí los chavales Sí Y ya está, tío Minutos para Marvin Esto ya Esto ya va a ser El cachondeo Nakai Aquí que jueguen ya a todos Que jueguen ya a todos Mira, no voy a poner a Isco Porque Isco está fuera de la inscripción Y de hecho voy a quitar del campo a Marvin Porque Marvin no está No está entre los jugadores Que vayan a jugar la próxima temporada Pero aquí ya, tío Que jueguen todos Ceballos Meto a Ceballos Podemos hacerle hueco a Ceballos Y quito a Azar Quitamos a Azar Y vamos a poner a A Nakai de Extremo O a Acevedo de Extremo Vale, a Acevedo parece que mejor de Extremo Ceballos Que va a venir a Nakai Miguel Gutiérrez Nacho Y estaría a Militao Pero es que no tenemos Bueno, sí, sí Tenemos más centrales Pero es Vallejo Y para que juegue Vallejo No juega nadie Nada, creo que así estamos bien, chicos Último partido de la temporada Alineación Es un cachondeo Tenemos varios del filial Juega Ceballos Juega Nakai Que no es el filial Pero es de los jóvenes Juega Miguel Gutiérrez Valverde lateral Looney incluso en la portería Real Madrid-Betis Último partido de la temporada Liga Y empate a uno Pues mira Mira Hemos sido peores Creo que es el primer partido En el que hemos sido peores Hemos sido peores Primer partido En simulación rápida En el que somos peores Y conseguimos un resultado negativo Primer partido En el que no puedo quejarme de nada Bueno, aunque parece que Asensio Ha fallado un penalti A ver, no puedo quejarme de nada Parece que Asensio ha fallado un penalti Pero Pero quitando eso No me puedo quejar de mucho Porque hemos sido peores Hemos sido peores Me callo Hemos explotado contra Betis Hemos sido peores Incluso debería estar Contento de mi equipo Que ha conseguido un resultado positivo Para haber sido peor que el rival Bueno, hemos dado la oportunidad De votar a varios jugadores En esa última jornada Y ahora lo que Lo que todos estáis esperando Desde hace ya tiempo Desde hace ya unos minutos Es la final de la Champions Seguro habrá más de uno Que haya pasado rápido Hasta este punto Pero llega Llega, todo llega Todo llega Y aquí va a llegar el momento Chicos, Real Madrid-Liverpool Me he quedado el final En 97 puntos A 3 de los 100 De hecho Antes de acabar Porque ya después no vamos a ver La clasificación de la liga Ni nada Ya va a ser Jugar la final de la Champions Y Y veremos las estadísticas De los jugadores Pero vamos a hacer Un repaso a la liga Campeón 97 puntos Barça Segundo clasificado 82 Atlético Tercero con 78 Cuarta la Real Sociedad Con 73 Se ha caído el Sevilla De los habituales En la Champions Quinta posición Para el Betis 66 Sexto el Villarreal Con 65 Y se ha colado Al Atleti Club Con 64 El Getafe Finalmente Que acabó en puestos europeos La primera vuelta Finalmente Ha caído Y el Sevilla Pues el Sevilla Es noveno con 57 Ha quedado A 7 puntos de Europa Ha quedado lejos El Sevilla Ha quedado bastante mal Por abajo Desciende el Cádiz Desciende el Elche Y desciende El Mallorca Vale Son los 3 equipos Que eran A segunda división Pues así es como Ha acabado La La competición Hay actualización El Otno del Ojugador Eso no vamos a verlo Eso ya lo veré yo Fuera de cámaras Porque si vamos a ver La rueda de prensa Podría ser un día histórico Si bueno Podemos conseguir el triunfo Si Básicamente La pregunta es Podemos conseguir el triunfo ¿Está el equipo en condiciones? Creo que si Pero creo Al mismo tiempo Que va a ser el partido Más difícil Creo que va a ser El partido más difícil De la temporada Y lo digo muy en serio Porque me parece Que el Liverpool Es top 3 Top 3 equipos del FIFA Top 3 equipos del FIFA Es el Liverpool Está el Bayern Está el City Yo creo que es el top 3 equipos Top 3 equipos del Liverpool Creo que va a ser el partido Más difícil Y creo que podemos perder La realidad es que Creo que podemos perder Ahora bien Lo vamos a dar todo Y voy a confiar En que este equipo Sea capaz de ganar Vamos a volver a confiar En ese Valverde extremo Que ha reventado A la Juventus Vamos a confiar En un Luka Modric Que ha hecho una temporada Espectacular Una defensa Muy segura Con Caravajal y Mendy De los laterales Y con una lava Y un Militao Militao Espectacular Un Courtois Que salva Cuando tiene que salvar Casemiro Insuperable en defensa Cross En la distribución Azar Que ha tenido buenos partidos Ha tenido buenos partidos Buenos minutos Y un Benzema Que si no me equivoco Pues es el Pichichi Del equipo Creo que estamos Preparados para La batalla final ¿Dónde es? En Sanderson Park Pues no sé dónde es eso No sé qué estadio De Sanderson Park Sanderson Park Pero en él Vamos a enfrentarnos A Liverpool Primera final De la Champions De FIFA 22 Real Madrid Liverpool Chicos Vamos a por la 14 La decimocuarta En juego Ya El Liverpool Con Alison Becker Alexander Arnold Joe Gomez Virgil Van Dijk Robertson Fabinho Henderson Sergei Milinkovic Savic Y arriba Firmino Solay Mane Un once muy reconocible De Liverpool Con el detalle De Milinkovic Savic Que lo han fichado Ojo cuidado Esta pérdida de Caravajal Recupera Mane Usado ya el partido Caravajal Se entrega es mala Viene Liverpool Viene Firmino Buena recuperación De Mendy Y ojo que tenemos Que salir ahora Tenemos que salir ahora Viene Modric Viene Modric Valga el espacio Para Benzema Va a tener que aguantarla Un poco Deja para Asar Asar por dentro Con Mendy Dentro del área Toca para Benzema Tira a la pared Mendy 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 Perra Mundi Marca primer gol De la final de la Champions A Liverpool Ojo 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 como hemos empezado Ojo como hemos empezado Queda mucho partido Tranquilidad Buena combinación Ahí Asar Mendy Benzema Buena pared Y Mendy Que ha marcado gol Yo flipo con este jugador Mendy es increíble Tiene que secar a sala Su misión en este partido Es secar a sala Que no es poca cosa Courtois Busca el largo Caravajal Esas búsquedas El largo Siempre son balones regalados Balones regalados Ojo espérate Ojo espérate Que viene la jugada Que viene Liverpool Viene Henderson Centro atrás Tapa militado Que bien militado Que bien militado Ha sido fuera de juego Que bien militado Otro balón no arriba Que se pierde Tío Esos balones arriba Se pierden siempre Recupera Madrid Juega con Kroos Este es que Asemiro Apertura para Valverde Ojo Valverde dentro del área Va a sacar de centro No va a llegar Benzema Ojo el líder Porque salía un poco Buena la presión Recuperamos Es Caravajal Ahora Pierde ese balón Caravajal Cuidado Cuidado el hueco Cuidado el hueco Cuidado el hueco Cuidado el hueco Bajal Viene Mané Cuidado Mané Vamos a ver Delante del militado Vamos a sacar de centro Atrás Tapamos ahí Bien Benzema Tapando el tiro Recupera el Liverpool Otra vez Cuidado Que ataca el Liverpool Ataca el Liverpool Robertson Tocando para Henderson Tapa A la bat Tapa ahora Cross Madre mía Tapamos todo Lo que te digo Están tirando desde cualquier sitio Cuidado esta que es buena Cuidado esta que es buena El disparo de Mané Se va a corner Cuidado el Liverpool Que lo intenta Tapa ahí Toca Cross El centro Ha sido Van Dijk Creo que ha tirado Tapado sin problemas Courtois Otra vez que regalamos el balón Cada vez que la coge Courtois Para sacar el largo Es regalar el balón No solo en este partido Pasa siempre Lo que pasa es que en este partido Se han otomadas Viene el gol del Liverpool De regalar el balón arriba Dios Que de verdad Que mierda Que mierda la simulación rápida De la simulación visual Es un problema Que tiene Que cada vez que la coge el portero Juega el largo Y la regala la mayoría de veces Ha tenido que salir a Alisson Ojo que viene Mané otra vez Viene Mané otra vez A tocar los huevos Vuelve al Liverpool Cuidado Cuidado la izquierda Cuidado que está Salah Cuidado Salah Cuidado Salah El centro de Salah Toca ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Le han dado el balón A la mano a Courtois ¿Qué han hecho? ¿Courtois se le ha dado A Henderson? ¿Qué han hecho? No me lo puedo creer Le han regalado el balón al Liverpool Le hemos regalado el primer gol Regalándole el balón Y se lo acaba de regalar Entre Alba y Courtois ¿Qué han hecho? No sé qué han hecho Tío No sé qué han hecho Viene Modric Viene Modric Cross A ver Cross Cross que recorta Dentro del área Con Azar Azar Dentro del área Toca para Modric Y Modric empata Justo antes del descanso No entiendo nada En este partido Dos a dos Hemos empezado ganando Le hemos regalado Dos goles al Liverpool Porque el primero ha sido Un balón que le hemos regalado De saque de puerta Y el segundo ha sido El segundo ha sido El que Es que no sé qué ha pasado Entre Alba y Courtois Tío No sé qué han hecho Entre Alba y Courtois Alba parece que le ha dado Un pase atrás a Courtois Courtois No sé si se ha ido El control largo No sé qué ha hecho Le han regalado Algo a la Henderson Dos oportunidades De cada equipo Que el Liverpool Ha tirado siete veces Pero Pero siete veces Si le hemos bloqueado Sin problemas Cuatro o cinco De estos cinco Oh no no Le hemos bloqueado Cuatro No no hemos bloqueado Los cinco No ha habido ninguna Que hayan tirado fuera No han sido todos bloqueados Y una que se ha ido a cornear Vamos a ver La segunda parte chicos Pero Hay un problema No puedo cambiar las instrucciones Vale Si quisiese que mis laterales Se quedasen atrás Para que no le quedasen la espalda No puedo hacerlo Si quisiese que mis extremos Ayudasen más en defensa No puedo hacerlo ¿Dónde iba Courtois? ¿Dónde iba Courtois? ¿Dónde iba Courtois? Cuidado el remate de Firmino Lo ha tirado fuera Pero Courtois ha salido mal Ha salido mal Bueno viene Modric Paloma al espacio para Zarazal El centro para Benzema Benzema al 3-2 Benzema al 3-2 Qué combinación más rápida No lo entiendo De verdad Bueno si se lo entiendo Es que son muy buenos Es que son muy buenos Tío Es que son muy buenos Tío Joder Azar ¡Uuuh! ¿Cómo que tarjeta roja? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tarjeta roja? Uy, uy Robo Uy, Robo al Madrid Chicos, Robo al Madrid Chicos, Robo al Madrid Chicos Robo al Madrid Robo al Madrid Manos arriba Manos arriba Robo al Madrid Roja directa a Benzema ¿Qué ha hecho? Benzema El tío más limpio De la historia del fútbol No ha sacado una tarjeta Ni la vida Benzema Roja directa a Karim Benzema ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si es que ha sido a sacar de centro ¿Y qué ha hecho? Le ha entrado por detrás Robo al Madrid Chicos Robo al Madrid La final de la Champions Esto Esto no se arregla Y no solo no se arregla Sino que ya Al haberme metido aquí A la dirección del equipo Que me ha metido el juego obligado Por la expulsión Es que no hay nada que hacer Vale, voy a cambiar Vale, lo que no puedo tocar Son esas instrucciones ¿Vale? Yo esas instrucciones las toco Las pongo Las pongo como quiero ponerlas Y se va a poner por defecto Ponga lo que ponga Pero si puedo cambiar Las tácticas Esto si puedo cambiarlo Vale, vamos a dejarnos Hacer una presión tras pérdida Y vamos a replegar Vamos a replegar Vamos con uno menos Vamos a replegar Vamos a replegar Vamos a hundirnos en defensa Primera vez que voy a renunciar A mis tácticas Y a mis principios Pero Es que ahora mismo es lo que toca 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 Estamos con uno menos Estamos con uno menos Y ganando En la final de la Champions Una falsa en el centro de campo La he sacado roja directa ¿Qué ha hecho Benzema, tío? ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? Es que no lo entiendo No entiendo Cuidado que viene Henderson Tapa a la baja Y quedan 30 minutos, eh Vale, no ha sido córner Ha sido saque de puerta Le situó a Modric Casi de delantero De falso ganado, eh Casemiro, ¿qué haces? ¿Qué hace Casemiro? No lo entiendo No entiendo qué hace Casemiro Esto va a ser muy difícil Esto va a ser muy difícil Aguantar media hora, sí, eh Para Courtois Para Courtois Palón para Valverde A ver si Valverde por lo menos Corre la banda Joder, no se la lleva No se la lleva Recuperado, eh Robertson Qué problemas, chicos Qué problemas Qué problemas Qué problemas Cuidado que viene Liverpool Viene Alexander-Arnold Quiero tener con Henderson Sacó Courtois Uff Uff Qué complicado, eh Qué complicado Qué complicado Eh Voy a retrasar a Luka Modric Y voy a sacar un delantero Que por lo menos aguante El balón allá arriba Si nos venimos a las instrucciones Todo por defecto Porque sigue bugueado Ha pasado casi un mes Desde que ha salido el juego Y todavía no han arreglado esto Y ya han sacado dos o tres actualizaciones Pero bueno, es lo que hay Eh Jovic arriba Jovic que aguanta arriba Jovic que aguanta arriba Es que no hay otra Eh Voy a cerrar Cierro el equipo para dejarle las bandas No, es que No creo que eso sea No creo que eso sea bueno No creo que eso sea bueno Porque si no Lo que vamos a conseguir Es que lleguen por banda y centren Y los centros son bastante peligrosos Viene el córner para Liverpool Vale, saca Carvajal Pero no lo saca tampoco demasiado bien Uff Sacó Courtois Dispara ahora de mané Resistencia Resistencia Es lo que toca 15 minutos para final Carvajal Que la vuelva a sacar arriba Recupera Firmino Juega Liverpool Juega Keita Eh No sé quién es Melinkovic-Savic Eh Melinkovic-Savic Cuidado Esa de toque Courtois que vuelve a salvar Courtois está salvando Courtois está salvando aquí a todo el mundo Saque de puerta Minuto 80 de partido Déjate Vamos a hacer más cambios Espérate Vamos a hacer más cambios Eh Vamos a meter la energía de Valverde Por favor La energía de Valverde Aquí en el centro del campo Dejo Dejo la banda libre Dejo la banda derecha libre Casi que sí, eh Casi que voy a dejar O, o, o Bueno, la banda derecha o la izquierda Eh, voy a dejar una Sí, voy a dejar la banda derecha libre Vamos a dejar la banda derecha libre Eh Uff Vinicius al campo, tío Vinicius y Rodrigo, tío Vinicius y Rodrigo Mira, vamos a jugar sin media punta Vamos a jugar sin media punta Que Rodrigo y Vinicius Joder con muchísima velocidad Que ayuden en defensa Bueno, estos cambios no se van a hacer ahora Y ojo, Carabajal El recate que ha hecho ahí Se la ha jugado muchísimo Viene Modric Intenta jugar el largo con Jovic No es bueno el pase Recupera el Liverpool Minuto 87 No se han hecho los cambios, recuerdo Minuto 87 Viene el Liverpool Viene el Liverpool Firmino con Salah Vamos a ver Salah, eh Vamos a ver Salah Que se lo va a jugar aquí Robertson con Salah Firmino Topa Militao Llega Courtois Minuto no entra ¿Qué pasa? Estamos en el descuento Estamos en el descuento Estamos en el descuento Yo de aquí voy a entrar No se han hecho los cambios Queda un minuto Chicos, chicos Estamos a punto de ganar la Champions Estamos a punto de ganar la Champions Minuto 60 Han expulsado a Karim Benzema Estamos jugando a Leyenda Estamos jugando a Leyenda Recuerdo, estamos jugando a Leyenda Estamos jugando a Leyenda ¡Qué pito árbitro! El final del partido 3 a 2 Ganamos al Liverpool Con un jugador menos 40 40, no 30 minutos, eh De partido Qué locura Qué locura Qué final Qué final de la Champions Qué final de temporada Espectacular Espectacular Insuperable Esto de verdad Os lo digo Es insuperable Esto es insuperable Me parece más épico Esto que cualquiera de las temporadas Del año pasado en directo Creo que en el directo Se pierde Creo que en el directo Se pierde Esto es espectacular Esto que hemos conseguido Ahora, chicos 3 a 2 3 a 2 A Liverpool Con Benzema Expulsado en el 60 Hemos aguantado media hora Ahí Como hemos podido Con Courtois salvando Courtois es el héroe Courtois es el héroe De esta Champions O al menos de la final Courtois es el héroe Absoluto De esta final de la Champions Increíble Sin palabras Ahí están los jugadores Como hemos Acabado con el Madrid Ganando un triplete En la primera temporada Sin hacer un solo fichaje Sin hacer un solo cambio En la plantilla Y ahí está Courtois Que ha levantado la Champions Courtois que ha acabado De capitán Después de la expulsión De Benzema Espectacular Espectacular De verdad os lo digo El equipo celebra Champions Y chicos Hemos conseguido El triplete En la primera temporada Con el Madrid Eh ¿A qué podemos aspirar En las temporadas que vienen? ¿A qué podemos aspirar En las temporadas que vienen? Esa es la pregunta Que podríamos hacernos ahora Bueno pues Podemos aspirar A repetir éxitos A repetir éxitos Aquí están los datos Del partido Goles esperados nuestros 1-8 4-1 Del Liverpool Claro Hay que decir también ¿Cuántos tiros ha hecho El Liverpool Desde que me han expulsado A Benzema? Ha hecho un total de 13 Ha hecho un total de 13 El gol de Benzema Ha sido al poco de empezar La segunda parte La primera parte Ya había hecho 7 Aunque la mayoría bloqueados Eh Bueno Eh Vamos a la entrevista Vamos a la entrevista Tío Paso Paso tío Hemos ganado Hemos ganado el Liverpool Hemos ganado el Liverpool Tío Hemos ganado el Liverpool Los campeones somos nosotros Y nos acordaremos Cuando acabe esta serie De que fuimos campeones nosotros Y no nos acordaremos de Oye ese partido El Liverpool tiró más No Nos vamos a acordar De cómo resistimos Durante media hora Con uno menos Con un Courtois Imperial Eso nos acordaremos Pregúntame Pregúntame El rendimiento ha sido increíble Hoy habéis hecho un partido Fantástico ¿Cómo os sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? Estoy volando Estoy volando La respuesta a esto es Estoy volando Estoy volando De repente Este es el acima absoluta Este triple C es un logro increíble ¿Cómo se las ha apañado el equipo Para llegar hasta aquí? Pues confiando en toda la plantilla O en la mayoría de la plantilla Hemos dado oportunidades a todos Cada uno ha tenido su momento En la temporada Bale comenzó de titular Bale comenzó de titular Cada uno ha tenido su momento En la temporada Después hubo Una racha en la que Asensio fue importante Valverde ha que ha dado Un nivel Espectacular Gracias por responder las preguntas Jovic en la copa Ha sido su copa Ha sido el mejor jugador de la copa Courtois Ha aparecido en el momento de la verdad Modric Ha hecho una temporada Que es de locura Militao y Álava Una seguridad defensiva increíble Mendy y Carvajal Más de lo mismo Casemiro Ha sido una temporada increíble Hasta Hazard Ha tenido Sus grandes momentos Durante Esta temporada Creo que al final No cambié la convocatoria De la selección Claro La convocatoria la tenía hecha Creo que no había ningún jugador lesionado Así que Será la misma que tenía ya hecha En su momento Pues chicos Para despedir este episodio Que parece que va a ser largo Parece que va a ser largo Solo quedaría ver Un poco las estadísticas De la temporada De los distintos jugadores Y bueno Temporada increíble Es que temporada que Que no ha podido ser mejor Es que no ha podido ser mejor la temporada Hemos ganado todo Hemos ganado todo Y ojo La final de la Champions Sin necesidad de intervención Sin necesidad de intervención Bueno Apenas ha intervenido En el descuento Para evitar Liaditas Primero voy a pasar Por todas Las estadísticas De los jugadores Y al acabar Haré Haremos una revisión De De algunos jugadores Individualmente Para repasar Su temporada Que en el caso de algunos Ha sido Realmente positiva Jugadores que van a jugado Militao Vale Aquí si voy a poner la cámara Militao Ha sido el que más ha jugado 55 partidos Para el brasileño Que lo iba a decir Courtois Carabajal Bueno Los jugadores que al final No tenían mucho relevo Porque Cuando tenía que cambiar Alguien en defensa Normalmente era Álava Que tenía menos resistencia Que Militao Militao es que tiene Muy buena resistencia Los defensas Se desgastan menos Así que ha aguantado Muchísimos partidos Courtois pues Ya me diréis Lo único que ha jugado A la copa solo Y Carabajal no tenía Recambio en la plantilla Desde que se fue Lucas E incluso Estando Lucas en la plantilla Tampoco tenía recambio Vale Pues esto es Sí Esto es Todos los jugadores Que más han jugado En cuanto a goles El pinchiste de la temporada Karim Benzema 32 goles para él 22 Luka Modric Es que ha marcado 22 Luka Modric Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Ha marcado 22 Luka Modric No entiendo nada No entiendo nada Asensi ha hecho 13 goles Bueno Buena temporada Mejor que las que ha hecho La vida real con el Madrid Sinceramente Asar 12 goles Pues más lo mismo Ha hecho también Una gran temporada 10 asistencias 12-10 Asar Dobles dígitos En goles y asistencias Hombre Se puede considerar Una temporada positiva De Asar Se puede considerar Una buena temporada De Asar 13-6 para Asensio Modric 22-13 Increíble 32-9 para Karim Benzema Y ya después Por debajo de los 10 goles Pues Valverde Bale Vinicius Jovic Me ha marcado 5 1 en la final De la Champions Kroos Casemiro Cavavinga Rodrigo Marcelo Marcelo también Con sus golitos Claro que sí ¿Quién se ha quedado sin marcar? Porque han marcado muchos Ceballo no ha marcado Vallejo Acá ahí ni lo cuento Miguel Gutiérrez Bueno ha jugado varios partidos No ha conseguido marcar Los canteranos Roques Morales Tampoco han conseguido Tampoco Ceballo Nacho Han marcado casi todos Ha marcado casi todos En forma ofensiva Han marcado casi todos Quitando algún defensa Y Y alguno que ha jugado muy poco Y por último Las asistencias El líder es Modric Con 13 11 para Mundi Increíble 16 goles generados 10 para Azar Como hemos visto 9 para Benzema 8 para Jovic 6-8 Jovic Rendimiento de Jovic Ya veis 6 goles En 6 partidos de Copa No ha marcado ni un gol en Liga Eso queda en el debe de Modric De Jovic Y 4 asistencias Para el Serbio A ver si la próxima temporada Conseguimos darle Algún partidito más En Liga Y en Champions quizá Y a ver si marca A ver si es decisivo También en esa competición En cuanto a porterías Acero Ya lo último 24 para Granma Jali Militao 22 Mondi 21 Courtois 21 también Karim Benzema Bueno Pues ahí queda chicos Lo que ha sido la temporada Por último Quedaría a ver si queréis Lo del desarrollo Ya para hacer más largo Todavía el vídeo Y bueno Ver aquí un poco Las subidas de media Que han ido teniendo Los diferentes jugadores Courtois ha subido 2 El único ha subido otros 2 Alaba ha subido 1 Miguel ha subido 3 Y tiene que seguir subiendo Mondi ha subido 3 Vallejo ha subido 2 Aunque se va Nacho ha subido un puntito Carvajal ha subido otro punto Militao 4 puntos Militao Un crecimiento brutal Indiscutible en este equipo Caso menos ha quedado igual Se ha quedado igual Se ha quedado igual Vallejo ha subido un par de puntos A pesar de que no ha jugado casi Kroos ha subido un punto Kamavinga 3 Valverde 5 Otro que Indiscutible Ya a partir de la próxima temporada Modric ha bajado Y a pesar de bajar Ha hecho una temporada histórica Estos no cuentan Acevedo ha subido Casi 20 puntos O ha subido 18 Pero no cuenta Nakai sí que ha subido 3 puntitos Marcelo ha bajado 1 Y ya se irá del equipo Isco ha subido También se irá del equipo Vinicius ha subido 4 También un gran crecimiento Asar también ha crecido Increíble Asensio ha subido 3 puntos Rodrigo otros 4 Karim ha perdido 1 Pero ha hecho una gran temporada Jovich ha subido 3 Y por último Gareth Bale Que bueno Se mantiene igual Con ese cambio de posición Que le hicimos Y un Gareth Bale Que también se irá Al acabar esta temporada Chicos Dejo el episodio por aquí El siguiente episodio Tendremos el Mundial Con la selección Francesa Y sin más Espero que os haya gustado Esta primera temporada Del modo carrera con el Real Madrid Nos vemos en el siguiente episodio Con el Mundial Y dentro de los 2 Con ese inicio De la segunda temporada Del modo carrera con el Real Madrid Chao Game over 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 ¡Gracias!